¿Qué propuestas tienen a beneficio del sector vitivinícola y enoturístico, sabiendo que es la segunda actividad económica productiva de la región? El rubro vitivinícola es una de las principales actividades económicas de ICA. Efectivamente, genera miles de puestos de trabajos de manera directa e indirecta. Solamente para tomar una apreciación, en el año 2021, a pesar de la pandemia, más de 6 millones de litros de pisco han sido comercializados. Gran parte de esta producción ha ido a España y a Estados Unidos. Creo que el compromiso del gobierno regional en la próxima gestión, a través de la dirección de producción e infraestructura, es mejorar los caminos de las rutas del pisco. Comprometernos a capacitar a nuestros pequeños y medianos vitivinícolas. Pero también lanzar nuestra propuesta de que se hagan ferias a todo el Perú, llevando por consiguiente también nuestra artesanía, nuestras comidas típicas. Hoy, como futuro gobernador, le planteo eso a todos nuestros hermanos vitivinícolas de la región ICA. Efectivamente, lo que el candidato Juan ha mencionado está en todo lo cierto. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir, apoyando a todos ellos. Pero yo creo que podríamos tener, agregando un poco a lo que usted menciona, interracionalizando, buscar la manera de cómo llevarlo por los órganos internacionales, que es las cámaras de comercio, y poder promover estos productos internacionalmente para una mayor demanda mundial. Así como otros productos, como se ha podido lograr en pisco, llevarlos. De la misma manera, creo yo, que podemos lograrlo. Y con la propuesta del candidato Juanito, yo creo que podemos sumar. Lo que nosotros hacemos es sumar las propuestas que nuestros candidatos propongan. Eso es lo que queremos nosotros, desarrollados. Muchas gracias a todos. Pregunta. ¿Cuáles serían las acciones prioritarias para mejorar el acceso a los diversos servicios? Salud, educación, electricidad, internet y otros, para la población vulnerable asentadas en zonas rurales y o marginales. Al día de hoy, la ejecución presupuestal del gobierno regional es 23,2%. Una gestión deficiente desde el punto de vista presupuestario. Para poder llegar a San Juan de Llana, a San Pedro de Huacarpana, a Chavín, a Tibillo, que son los distritos más alejados de la región, pero además a Huancano, a Pámpano y otros sectores de nuestra región, necesitamos efectivizar y comprometernos a el manejo adecuado, equitativo, presupuestariamente de los recursos del gobierno regional. Solamente así podremos cerrar esas brechas sociales de las cuales usted indica. Efectivamente, yo coincido con él. Hay que llevarles desarrollos a las partes más lejanas. El que habla en un momento de gestión, hemos conocido toda la parte alta. Y las necesidades y las carencias son múltiples. El tema de los inconvenientes es, que quiero sumar a tu idea, Juanito, es cambiar las normas y las leyes para que las inversiones no sean por la cantidad de población. Es ahí donde tenemos el entrenamiento y dificultades para poder desarrollar proyectos. Muchos de los técnicos que están acá entienden lo que uno está hablando. De repente la población no. Pero ese es uno de los motivos y las trabas que no permiten que uno llegue a poder hacer proyectos que beneficien a una pequeña comunidad. Los proyectos son muy pocos y de repente pueden ser del gobierno o del Estado o del gobierno regional. Y lo que queremos es que todas las dos entidades lleguen a ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.